Ya todo lo llenas tú, ya no soy nada en ti y te voy a dejar, al fin tú eres feliz no lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido soy amor que a fuerza se ha metido soy una simple comparsa y por eso me voy no sufriré tu altivez aunque puedas vivir con el mundo a tus pies sin mi más grande amor tan pequeño lo ves me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós, que de algún modo seguiré en mi viaje me haces menos y ese es mi coraje y si no, y si no te gusta lo que traje adiós, que de algún modo seguiré en mi viaje y si no te gusta lo que traje